Hola a todos hoy tenemos un unboxing El primer unboxing del canal Yo quiero que este unboxing sea bastante rápido Porque pues no quiero que este unboxing sea lo que se tarda muchísimo Bueno, aquí tengo el paquete Como pueden ver el paquete es bastante grande Me lo manda la tienda L-Cubes La vieja confiable L-Cubes Que es una muy buena tienda Así que lo vamos a abrir Aquí solo viene un cubo Aunque el paquete parezca demasiado grande Aquí solo viene un cubo Bueno Quitamos el primer envoltorio Fuera Y aquí como podemos ver tenemos el paquete Este paquete viene de L-Cubes Es un cubo muchísimo más impresionante Casi me caigo Es un cubo muchísimo más impresionante que este Que el Ultra Morphix Si este era un 5x5 el que viene Ya sabrán Bueno, lo abrimos Así bien alocado todo Y aquí tengo otro paquete Otro paquete Bueno Este cubo Ya os adelanto Es un Master Morphix Pero que tipo de Master Morphix 5x5 6x6 Me está costando más De lo pensado A ver esta cosa Pero que cubo es Master Morphix Pero que Master Morphix es Mejor dicho Que ya lo estoy liando Es Master Morphix es por 3 4x4 Pues no No es ninguno de ellos Porque Este cubo Les va a sorprender Y para eso traje este Para hacer la comparativa ahorita Por eso están viendo que Estoy yendo demasiado rápido Bueno Estoy de pie porque Así es Porque he sentado pues Aquí está Aquí Esta Ahí está Porque he sentado me Quedo demasiado Lejos de la cámara Y ahí no puedo Ver Bien Que pasa Pero bueno Aquí tenemos este cubo Este cubo Es el Master Morphix 6x6 El Hexaphobic De Saint Show Ese cubo Que yo Había tenido muchísimas Pero que muchísimas Ganas de tener Y aquí está Como ustedes saben Existe El Master Morphix 7x7 Que es todavía Todavía Sí Todavía más impresionante Que este Pero Pero el Master Morphix 7x7 Me lo voy a comprar En un futuro Todavía no Pero Quieren que lo abra Si no Dejenlo en los comentarios Si no Ahí se logra ver Lo voy a abrir en 3 2 1 Todavía no No se No se sabe Lo que es Todavía no Todavía no Todavía no Y aquí está Viene con su base DNA de Kiji Una base Muy bonita Que ya estoy Que mi colección de bases Se está aumentando Drásticamente Bueno Aquí está Lo sacamos Como ustedes pueden ver Es un cubo demasiado grande La caja parece Casi la de un Megaminx De grande Este es el cubo Que le sigue Al que En su momento Era El cubo más grande De mi colección Este Es mi nuevo Master Morphix Más grande Este Es El Exaphobic Exaphobic Si Master Morphix 6x6 De Seng Shou Bueno El giro A ver Quitamos la bolsa Afuera Viene Sobre lubricado Como Como suele ser Seng Shou Ahí no hay ningún problema Y vamos Vamos a ver el tamaño Como pueden Como ustedes pueden ver El tamaño Mi cámara Los puede Perder un poco Pero el tamaño Pero en cuanto a tamaño Es muchísimo más grande Muchísimo más grande Que el Que el Ultramorphix Aquí Y si el Ultramorphix Me Resultaba complicado Los primeros días Que lo tuve Ahora este Ahora este Quien se atreve A deshacerlo Nadie Nadie se atreve A deshacerlo Y yo ya no puedo Hacer un deshaciendo Toda mi Colección En un especial Porque pues Ya con esta bestia Ya con esta bestia No se puede Uff A ver Como ustedes pueden ver Es un 6x6 Hacemos un giro así Y como podemos ver Tenemos El centro Que se compone Un 4x4 El centro Las aristas 1,2,3,4 4,4,4 Y 4 En las esquinas Esta es una esquina 2,3 y 4 Este cubo Tiene textura mate Porque A comparación Del Ultramorphix Que es el cubo Que le Antecede Porque a comparación Del ultramorphix Es un Acabado más brillante Y no es mate Pero este si es mate Bueno Vamos a empezar Con las diferencias La primera diferencia En la que yo En la que yo noté Este Cubo Es en el peso Este cubo Es demasiado pesado Ya el ultramorphix Parece el que Parece el cubo Más liviano del mundo Este cubo Pesa Pesa demasiado Diría yo También Este cubo No lo deshace Ni mi Madre Este cubo No lo deshace Ni mi madre Porque Ya resolver esto Si el Como dije antes Si el mastermorphix Es el ultramorphix Me costó ahora este Pues Me va a costar Muchísimo más Como ustedes pueden ver Es muchísimo más grande Como Porque claro Como es un 6x6 Tiene que ser grande Yo creo que soy Yo creo que soy Una de las primeras Personas En tener este cubo También Podríamos Decir El tema De la estabilidad Este cubo Es demasiado Demasiado Embarazado Como dice De Moisha Demasiado Embarazado Y al momento De ponerlo No queda Perfectamente Bien En cambio Este Es igual Que el Megamorphix Que el Megamorphix No se si ustedes Se acordaran Pero tenía Las caras Un poquito Más planas Y se podía Poner así Y que Queda Perfecto Queda Perfectamente Alineado En cuanto A la girabilidad Este cubo Se siente Muchísimo Más apretado Y eso Que tiene Muchísimas Más piezas Este cubo Se siente Muchísimo Más apretado Que El Ultramorphix Que este cubo Si se recuerdan En el review Que había hecho De mi anterior Canal Si se recuerdan Este cubo Era Demasiado Flojo Pero este Es Bastante Compacto Y eso Y eso Me encanta En un futuro Como dije Antes Me voy a comprar El Master Morphix 7x7 A ver que pasa Para tener Ya todos Todos los Master Morphix Desde el 2x2 Al 7x7 En este momento Tengo el 2x2 Hasta el 6x6 Pero bueno Ya me siento realizado Que más La caja Como pueden ver Es una caja Demasiado Profesional Es mate A comparación De esta Que no era mate Igual que el cubo Esta Es totalmente mate Y es como Una caja Especializada Para Para este tipo De cubo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las compañías Dicen Que A medida que Un Master Morphix Vaya aumentando De capas La dificultad Va aumentando Y esta No lo puede resolver Ni El mismo Albert Einstein Ya Se lo digo Ya se los digo En cuanto a girabilidad Este cubo Giraba Bastante bien Estaba muy contento Con su giro Pero Como dije antes Me parece un giro Demasiado suelto Y este Con los giros Que he hecho Pues Ya pueden Ver Gira Gira Perfectamente Gira incluso Mejor Que El Ultra Morphix Este cubo Va a ser El nuevo Cubo Al que le tenga Respeto Bueno Y la base Y la base Si ustedes Han visto Nuevos Cubos Así De Kiji Kiji Toys De estos De NIA Que están sacando Pues Sabrán Que Esa base Es de ese mismo Tipo Pensé que me iba a mandar Una Una de las bases Que estaban acostumbrados A mandarme Que era totalmente Que esto estaba Totalmente tapado Pero no Me mandaron esta Que además Me gusta muchísimo Además para poner Ya sabemos Que no es para poner El Hexafóbic Ahí Bueno Ya defina este vídeo Porque estoy Uff Estoy 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 Como estoy Como estoy Digamos ustedes Como estoy O sea Yo no voy a decir Como estoy Hasta que ustedes No me digan Estoy Tremendamente Colapsado Con esto Que está sucediendo Y quiero ver Cuantos likes Tiene este vídeo Así que Dale like A este vídeo Si te gustó También recuerda Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis nuevos vídeos Y para que Veas Que en un futuro Se va a venir El Master Morphic 7x7 Que va a ser La bestia definitiva Bueno Yo me quedo aquí Disfrutando De este cubo Espero que ustedes Hayan disfrutado De este vídeo Y nada Yo soy ZR Y nos vemos En otro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!